Esclavos del sistema madrugan sin preguntar Venden sus minutos sin saber si volverán Siempre la misma reda, las horas queman igual Cada día un sacrificio, no hay salida, es fatal Prometen una paga, que nunca se va a estirar Solo quieren verte roto, para que sigas sin parar La cadena nunca cede, el tiempo no te dará Trabajar sin un destino, para otros sin razón Viviendo como sombras en esta prisión Las horas que te roban, no vuelven nunca más Te apagan poco a poco, te hunden sin piedad No hay tiempo, no hay vida, todo se va sin mirar atrás Prometen una paga, que nunca se va a estirar Solo quieren verte roto, para que sigas sin parar La cadena nunca cede, el tiempo no te dará Trabajar sin un destino, para otros sin razón Viviendo como sombras en esta prisión La cadena nunca cede, el tiempo no te dará Promesas que no cumplen, solo hay que aguantar No hay tiempo para familia, ni para ver el sol Te arrebatan la vida, hasta que pierdes el control Te arrancan la esperanza, te vacían de verdad Te obligan a seguir, aun sabiendo que da igual Te hundes en tiempo, la salida no vendrá No hay fin en esta rueda, donde todo es igual Cada paso es en vano, todo está mal Mírate siempre esclavo, persiguiendo lo que no llegará Un suspiro en la oscuridad, otra jornada que se va No hay fin, solo ciclo, romperlo es el único error Esclavo del silencio, sigues hasta el final Otro día, otro paso, todo sigue igual ¡Gracias! ¡Gracias!